Las mujeres pilonenses son ejemplos en cada tarea. Se encuentran diseminadas en todos los sectores del territorio. Se ha cumplido el objetivo de la Antromoja, porque nos ha integrado la sociedad, nos han dado lugar como cuadro, como mujer, como la participación de la familia. Hoy en día ya las mujeres estamos en cargos de dirección, en cargos de altos grados, sí somos reconocidas en la sociedad. Y cada labor la realizan cargadas de entusiasmo y entrega. Las mujeres siempre damos un paso al frente y demostramos que podemos representar ese pueblo digno, por el que todos los días del mundo somos heroínas en el trabajo, con la responsabilidad que asumimos. Por eso veo que en pilón por lo menos se demuestra el adelanto de la mujer, a pesar de que faltan algunas, quedan fisuras, pero vamos bastante adelantadas en este sentido. Hoy el empoderamiento de las féminas es visible. Hoy no hay una tarea que nosotras las mujeres no podamos enfrentar con firmeza, con fuerza, con resultados. La responsabilidad y el compromiso de mantener nuestra identidad, nuestro patriotismo. Y ciertamente ahí está la mujer pilonera, la mujer dirigente, haciendo todos los días por este pueblo. Así son las pilonenses sin temor a enfrentar los momentos complejos para lograr un municipio sostenible y sustentable ante cualquier adversidad. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.